Un show más Lucha realmente real Respetable público Lucharán a dos de tres caídas Sin límite de tiempo En esta esquina El santo y el cavernario Y en esta otra ¡Tu demonio y el vulcón! Ya tú vené güey Así No mames güey ¿A dónde va? No manches Plutarco El referí se tiene que ir para la pelea Cabrón, no mames Miren el monario que sos malo A que pendejo me toca Déjese caer con modos Así te quería agarrar puerca Ya decíamos dos morales ¿Tú crees? Para tu información es mordo El motal pedazo de pellejo con cuernos Ah, me llevará de acá ¿Pero qué haces la priela? Te cubro los ojos para que no oigas a tu padre decir groserías Ciervo lotito ¿Tú crees? No con mi amigo No con el misterioso señor R La mancha voraz Sí, sí Y si te empinó y te doy por Detrás Ja, ja, ja Puede que este medio tarado Pero igual No es la primera vez que me atoro Hijo de la Con que sí, ¿eh? Métele la Wilson Métele la Nelson La quebradora y el tirabuzón Quítate el candado Pícale Jala de los perros Sácalo de brin Métele la Wilson Métele la Nelson La quebradora y el tirabuzón Quítate el candado Pícale los ojos Jala de los perros Jala de los perros Sácalo de los perros Sácalo de los perros ¿Pero qué? La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción Pero qué pellejo estoy Muy bien Prepárate Mordol mortal Aquí voy aquí Güey, creo que ya hemos ganado Vaya, vaya, vaya Te atrapé y justo te tengo ¿Tú crees? Mierda Ya me había olvidado de ti Pero aún así No dejaré que un tonto con nudo Me gane a mí Mordol mortal Mordo hallado De eso nada Tú, mendigo chaparro Me diste en la madre con la silla Ahora verás Métele la Wilson Métele la Nelson La quebradora y el tirabuzón Quítate el candado Pícale los ojos Jala de los perros Sácalo de brin Métele la Wilson Métele la Nelson La quebradora y el tirabuzón Quítate el candado Pícale los ojos Jala de los perros Sácalo de brin Veo que aún no te rindes Caza, firme No, claro que no Alto, ustedes dos La mancha voraz Y el misterioso señor R No pueden continuar Así que nadie gana Ja, ja, ja Si gané Perdiste Ahora paga Zacarías Hernández Salva Gracias por ver el video